Este primer caso se trata de Raquel Peña, una mujer que hoy pelea por la custodia de su hijo. Según su versión, el ICBF le arrebató al menor y se lo entregó al padre biológico, quien sería un hombre, según ella, que tiene en la actualidad más de 32 denuncias por lesiones personales. Además, éste habría realizado pruebas falsas para quedarse con el niño. A la gravedad de lo que había hecho, le entregó mi hijo de dos años a un desmovilizado de las autodefensas, con 32 denuncias por lesiones personales y que había perdido mi guardia y custodia a los 17 años porque me desfiguró la cara a punta de golpes 40 minutos, pero nada más se necesitó su testimonio bajo juramento, una prueba de autismo de mi hijo falsa, hecha falsa porque amenazó al médico de que le iba a sacar las tripas con las llaves del carro y el corazón si no ponía que mi hijo era autista. El médico lo sacó y aún así el adulteró ese diagnóstico y lo trajo y fue solamente necesitar eso para que la defensora Rubia Esperanza Rodríguez le entregara a mi hijo en cuestión de tres días hábiles. Pero lo raro del tema es que no soy apta para cuidar a mi hijo de dos años, pero sí soy apta para el de cinco años porque el de cinco años lo tengo en mi poder. Entonces, ya no aguante más. Son cuatro meses que estuve viniendo cada 15 días, teniendo una visita de dos horas en una sala de espera en las peores condiciones para poder ver a mi hijo de dos años y ahorita me vienen a decir que el proceso está tal cual, que no ha avanzado y que necesitan dos meses más de prórroga para poder definir la situación con mi hijo cuando tienen todo en su poder, tienen diagnósticos psicológicos, diagnósticos psiquiátricos, tienen visitas domiciliares, a ver si tengo las condiciones para poder tener mis dos hijos. Según Raquel, ella ha sido una buena madre que tiene un trabajo difícil, pero que todo lo hace por tener muy bien a sus hijos, por lograr sacarlos adelante y tener una vida más tranquila. Y ahorita quieren más tiempo porque sencillamente la ley los ampara con una prórroga de dos meses más y ya me cansé, no quiero estar más tiempo sin mi hijo, para mí ha sido una tortura estos cuatro meses. Le rogué a Dios que llegara el mes de marzo y poder tener el día de la madre a mi hijo porque pasé mi cumpleaños, pasé mis días sin él, quiero a mi hijo ya, no hay un argumento de peso para que me lo quiten más tiempo, no lo hay. Si no les gusta mi trabajo, entonces los invito a que me paguen los 6, 7 millones que me gano mensuales y ya, no hay problema. Pero mis hijos no están involucrados en mi trabajo, no ven absolutamente nada. Gracias a la familia del papá que está en Panamá y en Uruguay, se enteraron ahora el resto de Pereira. Gracias por sacarme a la luz pública, no me importa, que les quede muy claro, no me importa, por mis hijos hago lo que sea, no me importa. Mientras en la casa no haga falta la comida, no me saquen de la casa por no pagar el arriendo y no se queden sin servicios, entonces no hay problema y al mundo no le tiene por qué importar eso. Mis hijos no son maltratados, mis hijos me aman y la prueba de eso es que Martín, después de la valoración psicológica, la psicóloga dijo que teníamos un vínculo súper fuerte, que no se podía quitar a ese niño de mi lado, entonces porque sí se puede quitar a Emiliano de dos años y si es autista o no es autista, no se necesita ser estudiado para saber que lo único que ese niño necesita es el amor de su mamá. El vínculo que tiene conmigo no lo va a tener con ningún cuidador, por más importante o por más bueno que sea, no va a tener el mismo vínculo que tiene conmigo. Nuestros niños, nuestros niños no son un bulto de papa. En estos días se escuchó un señor decir que por una firma lo podían meter preso, él cree que están comercializando un bulto de papa. Nuestros niños son importantes, no se vulnera la vida de nuestros niños dándoselo un violador, dándoselo un desmovilizado de las autodefendas. No se puede seguir haciendo cifras con nuestros niños. ¡Gracias! ¡Gracias!